Guartevisión, lo mejor que eres, Guartevisión. Agentes de Policía Nacional Civil que manifestaron exigiendo aumento salarial son sancionados. Al menos 28 de ellos han sido aparentemente dados de baja por protestar. Que le cuesta la vida a miles de gentes. Denuncian a secretario ejecutivo de Conred por cinco supuestos delitos ante posible negligencia en tratamiento de emergencia por erupción del volcán de fuego. Ante casos de violencia que azotan a menores de edad en nuestro país, se realizará una marcha para promover la protección de los infantes. Niños migrantes separados de sus padres en frontera con Estados Unidos son parte de la agenda del vicepresidente Mike Pence en su visita a Brasil y mañana estaría arribando a Guatemala. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guartevisión para este miércoles 27 de junio de 2018. Tenemos la información nacional, deportiva y también internacional para que usted esté enterado de lo que está ocurriendo en el mundo a esta hora. Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Alberto Cardona. Preocupantes denuncias por parte de agentes de la Policía Nacional Civil quienes habrían manifestado exigiendo aumento salarial. Aparentemente estas personas habrían recibido sanciones por parte de la dirección de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación. Nuestro compañero Alberto Cardona ya se encuentra con nosotros y nos tiene detalles de cuántas serían estas personas que fueron sancionadas. Alberto, los motivos. Adelante con tu informe. Gracias William. Muy buenas tardes. Efectivamente, todos recordarán que hace casi ocho días agentes de la Policía Nacional Civil vestidos sumamente de civil protestaron en los alrededores del Ministerio de Gobernación exigiéndole a la cartera de gobernación el aumento salarial que vienen solicitando desde hace ya ocho meses. Durante esa protesta que duró aproximadamente dos horas con 15 minutos, los agentes de la PNC manifestaron su malestar, su inconformidad ante las autoridades de la cartera de gobernación indicándoles que no tenían palabra para cumplir este aumento salarial de mil ochocientos quetzales que se les había prometido desde hace ya varios meses. Es muy importante destacar que durante esa manifestación ya comienzan a darse las repercusiones y algunas sanciones disciplinarias de despidos ya de veintiocho agentes de la Policía Nacional Civil. Ese día Víctor Porras, un agente de Policía Nacional Civil, pues brindaba algunas declaraciones y comentaba a los micrófonos de los diferentes medios de comunicación que él era la persona que había sido pues indicada y responsable de dar las declaraciones. Víctor Porras, pues esta mañana por medio de su cuenta de Facebook, da una serie de declaraciones indicando que ya han comenzado a brindarse algún tipo de sanciones y despidos en contra de veintiocho agentes de la PNC que realizaron esta manifestación, manifestación pacífica, frente a las instalaciones de la cartera de gobernación. Porras también afirma que este viernes estarán realizando nuevas manifestaciones donde estarán solicitando el aumento salarial porque tienen conocimiento que pudieran estarse dando el despido de ochenta personas, ochenta hombres y mujeres integrantes de las filas de la Policía Nacional Civil que han comenzado a mostrar su molestia ante el incumplimiento del gobierno en no darles este aumento salarial. Acá escucharemos algunas de las declaraciones de Víctor Porras que esta mañana pues las autoridades de la Policía Nacional Civil nos han confirmado que ya no pertenece a las filas de la PNC desde hace varios meses porque se le destituyó porque aparentemente está involucrado en algunos temas de corrupción. Acá las declaraciones de Víctor Porras. A todos los que los ven, este es un comunicado para todos los medios de comunicación, a toda la población general y a todo el pueblo uniformado. En este momento tengo acá en mis manos la notificación, se da una notificación de acuerdo ministerial donde se le está dando de baja ya a los compañeros que participaron en la manifestación pacífica que se hizo el día miércoles luchando por los derechos del Policía Nacional Civil. Quiero informar a todos los medios de comunicación y a toda la población en general que el señor ministro de Gobernación está tomando represalias en contra de agentes de Policía Nacional Civil que están exigiendo sus derechos. Y desde ya quiero mandarle un mensaje directo al ministro de Gobernación. Señor ministro de Gobernación, le dije que no iba a permitir que esto pasara, que sembrara más miedo en el corazón de los policías. Ustedes ya los tienen agachados, los tienen de rodillas, con tantas amenazas, con tantas sanciones. Ahora viene a notificarle baja a las personas que participaron en la manifestación. Déjeme decirle, señor ministro, que prepare 45 mil cédulas de notificación porque si usted sigue con esto va a tener que destituir a los 45 mil policías que están altos, altos de las tomas de decisiones que ustedes tienen en el Ministerio de Gobernación. Estamos altos de tanto abuso. Alberto, en otros temas rápidamente, ¿qué está ocurriendo en las cárceles de nuestro país? Detalles de un intento de amotinamiento, manifestaciones incluso en Escuintla. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la inconformidad de los reclusos? Adelante con esta información. De nuevo, la cárcel conocida como el infiernito, vuelve a ser escenario de una serie de manifestaciones por parte de los internos que están solicitando a las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario que de nuevo se les restablezcan las visitas de sus familiares. Esta mañana, los internos, por más de tres horas, realizaron una serie de inconformidades, gritos, alegatos y también se nos ha comentado por parte de algunos guardias del Sistema Penitenciario que rompieron dos paredes de esta cárcel, el infiernito, donde guardan prisión más de 500 integrantes de la pandilla 18 que están solicitando y exigiendo lo antes posible que se les restablezcan las visitas. Rudy Esquivel, portavoz del Sistema Penitenciario, pues amplía esta información. En relación al Centro de Detención de Alta Seguridad en Escuintra, conocido popularmente como el infiernito, autoridades descartan escenarios de emotinamiento o en su momento da alteraciones al orden. Lo que confirman es un escenario de un protocolo de seguridad en el cual el apoyo inmediato por parte de fuerzas policiales, en este caso acuerpando al Grupo L y del Sistema Penitenciario como medida de prevención ante una verificación de inconformidad de algunos de los reclusos en el supuesto en relación a la readecuación de protocolos de seguridad y la sanción del tema de visitas para el día de hoy. Esto derivado a las acciones que han generado las autoridades para reordenar y generar los controles adecuados, no solamente en el portacimiento de protocolos, sino que en el incremento de los operativos y específicamente las incautaciones la semana pasada en relación a municiones y un arma de fuego que se ubicó en el lugar. Derivado a ello se han tomado estas acciones de suspender la visita el día de hoy, razón por la cual se dio cierto grado de inconformidad de algunos internos. Por ello se genera el protocolo de prevención. Como les comentaba, autoridades descartan totalmente un escenario de amotinamiento de riñas, ya que obviamente los 184 privados de libertad en ningún momento regresaron del área de celdas, todos se mantienen bajo un fuerte dispositivo de seguridad que se ha implementado en los últimos meses para la custodia de centros carcelarios catalogados de alta seguridad o que resguardan privados de libertad de alto riesgo. Claramente han escuchado las declaraciones de Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario, que está ampliando esta información sobre la inconformidad que se ha registrado en la cárcel del infiernito, donde se nos ha explicado y comentado que permanece la guardia penitenciaria, agentes de la Policía Nacional Civil y también del ejército guatemalteco, resguardando el perímetro para evitar un nuevo desorden por parte de los integrantes de la pandilla 18. Imágenes de mi compañero en cámara, Noé Medina. Soy Alberto Cardona, desde el Centro Histórico. Regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. De inmediato vamos a otro tema. Este tema tiene que ver con los migrantes. A criterio del exministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Stein, no existen condiciones para que Estados Unidos apruebe un TPS. Además afirmó que la visita del vicepresidente Mike Pence hacia nuestro país es un mensaje. Me da de veras mucha pena, sobre todo por los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos en situación irregular, porque es como despertarles una esperanza que en términos muy prácticos no se va a materializar. Más parece que hubiera sido como un esfuerzo de recuperar algo de legitimidad como un golpe publicitario, pero no hay condiciones en la relación ni bilateral ni de Estados Unidos con nuestra región como para que eso se otorgue justo cuando la están cortando. Y precisamente el tema de los migrantes no solo abarca a Centroamérica. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en su visita a Brasil también habló sobre la crisis en Venezuela y los niños brasileños que están siendo separados de sus padres en frontera entre México y Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence de visita oficial en Brasil se reunió el martes con el mandatario brasileño Michel Temer, con quien abordó el tema de los niños brasileños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y la crisis en Venezuela. Pence instó a Brasil a apoyar acciones más fuertes para aislar al gobierno de Nicolás Maduro y evitar que el pueblo venezolano siga sufriendo. El colapso de Venezuela está creando una crisis humanitaria y llevando a una depravación generalizada, a la denegación de servicios básicos y al hambre, y ha estimulado el mayor éxodo masivo transfronterizo en la historia de nuestro hemisferio. Temer dijo que ambos países convergen en el deseo de una plena restauración democrática en Venezuela. Pence anunció la entrega de otros 10 millones de dólares para la acogida migratoria en Brasil, muchos de ellos venezolanos, adicionales a los más de 10 millones ya aportados. Sobre los 50 niños brasileños separados de sus padres en la frontera y que están en albergues en Estados Unidos, Temer afirmó que Brasil está listo para colaborar con el transporte de los menores de vuelta a su país. A la gente de América Central tengo un mensaje directo de mi corazón y directo del corazón de los estadounidenses. Ustedes son nuestros vecinos y queremos que sus naciones prosperen en todo Centroamérica. No arriesguen sus vidas o las vidas de sus hijos viniendo a Estados Unidos. En total, bajo la implementación de la política de tolerancia cero destinada a contener la inmigración, más de 2.000 niños, en su mayoría centroamericanos, fueron separados de sus padres y permanecen al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos en varios albergues. Y un tribunal de San Diego, al suroeste de Estados Unidos, ordenó la reunificación de las familias de inmigrantes separadas por la policía, denunciando que esta política de tolerancia cero impuesta por el gobierno de Donald Trump no procede. Una decisión que cambiará la vida de muchos aquí. Un tribunal de San Diego, California, ordenó en la noche del martes la reunificación de las familias de inmigrantes separadas por la policía migratoria en la frontera. Un golpe a la política de tolerancia cero impuesta por el gobierno de Donald Trump. Desde mayo pasado, los procesamientos sistemáticos iniciados contra los padres que cruzan la frontera con sus hijos, condujeron a la separación de más de 2.300 menores, generando críticas en Estados Unidos y el exterior. Ahora una sentencia judicial establece que hijos y padres deben ser reunidos, a no ser que estos representen un peligro para sus niños. El plazo es de dos semanas para menores de cinco años y de menos de 30 días para el resto. La demanda había sido presentada por una asociación de derechos civiles en nombre de migrantes anónimos y contra la policía de inmigración. La política de tolerancia cero se encuentra bajo fuerte presión. La semana pasada, Trump firmó un decreto suspendiendo la separación de padres e hijos. El martes se detuvieron de facto las demandas contra las familias arrestadas en la frontera mexicana por falta de espacio en los centros de detención. Gran parte de los migrantes llegaron ilegalmente a Estados Unidos pidiendo asilo y huyendo de la violencia y la pobreza en América Central. Y a raíz de la situación de los migrantes en frontera con Estados Unidos y la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence a nuestro país, nuestro director Arloto Sánchez nos tienen las siguientes palabras. Los niños se van con sus padres a Estados Unidos porque aquí, desde el gobierno, nadie hace nada por mejorar la vida de los guatemaltecos. Presidentes llegan, presidentes se van y todo sigue igual. La pobreza y la violencia son las marcas indelebles de un país donde a los políticos tan solo les importa tener influencias para seguir con los negocios bajo la mesa. Mientras tanto, aumenta el desempleo, la inseguridad y la falta de oportunidades. Por eso, es importante frenar la inmigración, pero con mejores posibilidades de vida y no que el gobierno de Guatemala acepte sin protestar la separación familiar. En el grupo F, quienes clasificarían a octavos de final, México se enfrentaba a Suecia y con un desconocido equipo mexicano, Suecia mostró su poderío y los derrotó tres goles por cero que casi, casi los deja eliminados. Los goles suecos fueron de Augustinson, Granvist y de tiro penal y también un autogol de Edson Álvarez para el 3-0 final. En el otro encuentro, con la caída de México ante Suecia, Alemana necesitaba un gol para acceder a la fase de octavos de final, pero no contaba con una aguerrida selección de Corea del Sur que le plantó cara y terminó fulminando a los campeones mundiales con dos goles en la parte final del encuentro. Al minuto 92 y al minuto 96 cayeron las anotaciones que sepultaron a la campeona del mundo. Con estos resultados, Suecia clasifica como primero del grupo y México logra la segunda posición, avalaba a la espera de los vencedores del grupo G, Brasil, Serbia, Suecia y Costa Rica que ya está eliminada y de este grupo saldrán quienes se enfrentarán a México y a Suecia. Y tras la derrota 3 goles por 0 ante Suecia había poco que celebrar. México vivía con angustia los últimos minutos del partido, Corea del Sur ante Alemania y cuando cayeron los goles de los surcoreanos e inició la debacle alemana, el zócalo de la ciudad mexicana estalló en emoción al verse clasificados a la fase de octavos en el mundial. Incluso los mexicanos dejaron el tradicional ángel para ir a celebrar frente a la embajada de Corea del Sur en México. Incluso invitaron al embajador coreano a salir a celebrar la clasificación y agradecer así a Corea del Sur que les diera el respiro para lograr clasificar a octavos de final. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más noticias y más sobre Rusia 2018. Y el secretario ejecutivo de Conred, Sergio Cabañas, fue denunciado por cinco delitos por su posible responsabilidad en la muerte de personas que no fueron evacuadas tras la erupción del volcán de fuego. Dulce Rivera nos amplía esta información. Dulce, adelante. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Diputados de Frente de la Transparencia presentaron una denuncia penal en contra del secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas. Y es que al criterio de los congresistas hubo negligencia por parte de la Conred al no evacuar a las personas que vivían en los alrededores del volcán de fuego cuando éste hizo erupción. Por la grave omisión que cometieron al no atender las alertas emitidas por el Instituto Ume, cuyo director los ratificó incluso en frente del propio García Cabañas, y que provocaron la muerte de miles de personas. El MPL que tendrá que delucidar en las investigaciones que prosigan sobre estos delitos, que en este caso es sobre el suicidio culposo, incumplimiento de deberes, lesiones graves, lesiones gravísimas y maldato contra menores de edad. Además de la denuncia penal que podría llevar hacia otras personas, los diputados creen que Sergio Cabañas debe ser removido del cargo debido a que no tiene las capacidades para seguir ejerciéndolo. Lamentablemente ha quedado evidenciado que en el actual gobierno muchos de los puestos se han dado por compadrazgo, por compromisos políticos y no así por experiencia y capacidad. Creemos que aparte de las responsabilidades penales que se puedan emanar después de esta denuncia, lo mínimo que el secretario podría hacer es presentar su denuncia ante la demostrada incapacidad que tuvo. Además, los diputados criticaron el hecho que hasta el momento el gobierno no haya dado cifras oficiales y que quieran disminuir el impacto que tuvo la erupción del Volcán de Fuego, en donde ellos aseguran fueron miles de personas las que fallecieron y quedaron soterradas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y mil familias serán reinstaladas en albergues transitorios en los próximos meses. Este fin de semana se inició con la construcción de varios de estos albergues, como nos cuenta nuestra compañera Verónica Orantes. Verónica, buenas tardes. Adelante con la información y de cuánto sería el valor precisamente que se invertiría en estos albergues. Adelante. La construcción de los albergues transitorios para los damnificados de la tragedia de la erupción del Volcán de Fuego ocurrida el pasado 3 de junio ha comenzado. En este caso trabajan diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para llevar a cabo el proyecto. Hay que resaltar que el comienzo del proyecto se ha dado por techo. En este caso es la construcción de 130 albergues que contarán con cuatro espacios para que habiten cuatro familias. Veamos. Pusimos a disposición los albergues temporales que son viviendas de 72 metros cuadrados y que tienen la capacidad para albergar a cuatro familias en ambientes unifamiliares. Las familias están separadas por ambientes. Nosotros dentro de techo diseñamos este modelo aquí en Guatemala para poder darle una solución más rápida y más económica también para los donantes que están creyendo y apostando en los albergues. Sabemos que las familias actualmente están viviendo en una situación vulnerable. Ya tenemos casos delicados, de temas complicados que se están viviendo en los albergues y nosotros la intención es poder sacar a las familias y realmente darles un espacio más digno de un tema de emergencia. Sabemos que tienen que ser pronto. Las escuelas van a ser desubicadas ya por el Ministerio de Educación porque se tienen que reactivar las escuelas. Entonces nosotros tenemos que darles una solución ya a las familias. El fin de semana pasado construimos las primeras cuatro con voluntarios de techo para capacitar a las personas que van a estar liderando las próximas fechas de construcciones. Tenemos planificadas cinco fechas de construcciones que empezamos este fin de semana a construir los primeros 25 módulos que tienen la capacidad para albergar a 100 familias y luego todos los fines de semana, todas las semanas tenemos construcciones hasta terminar los 120 alberdes que van a tener la capacidad para albergar a 520 familias. Nosotros tenemos como meta terminar esta construcción el último fin de semana a julio, es decir, ahorita tenemos jornadas intensas con voluntarios, queremos movilizar a más de mil voluntarios en estos días. En total serán 250 albergues transitorios en el que podrán habitar mil familias, 130 serán construidos por techo y 120 por el Estado de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Y siempre a raíz de esta tragedia, un grupo de 35 artistas de 13 bandas y solistas huehuetecos decidieron unirse en una noble causa para ofrecer su talento en beneficio de los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego. Se trata del acústico Hue Hue Reacciona, el cual se llevará a cabo este jueves en Ópera Catedral. Las entradas tienen costo de 25 quetzales y el total de lo recaudado será manejado a través de Hue Hue Solidario. Elmer Fuentes, uno de los organizadores, informó que esta es una forma de ser solidarios con los afectados, a quienes se espera llegue la ayuda que se reúne en este concierto. Entre los artistas se encuentran a Maurici Fuentes, Té para Tres, Aversón Castillo, Luzna, Tanzania, entre otros. Conocemos más de lo que ocurre en los departamentos de nuestro país y lo hacemos al instante. Continúan los trabajos de rehabilitación de la carretera en el kilómetro 240 de la ruta interamericana CA1 occidente de Huehuetenango. Agentes de Provial regulan el tránsito sobre el paso alterno habilitado para el transporte liriano. Estudiantes de quinto bachillerato de la Escuela Normal Privada Maya La Asunción colocan una biobarda en el río La Cipresada de Cabricán, Quetzaltenango. Esta pretende ayudar a minimizar la contaminación. Conred informa que en el kilómetro 132 Cumbre de Santa Elena en Baja Verapaz colapsó una cuneta que afecta el tránsito. Por el momento hay solo un carril habilitado, además se dio aviso a Caminos y Covial del Daño. Según Conred del Río Cenizas en Siquinala, Escutra y conforme a una observación realizada este miércoles en la mañana, ha crecido a 2.60 metros cuando su nivel de alerta es de 2.50. Además, han monitoreado los ríos Los Esclavos en Quilapa, Santa Rosa y Motagua en Gualanzacapa, ya que en días anteriores han registrado incremento en su caudal. Buenas tardes, qué gusto informarles las condiciones climáticas para hoy y bueno, continuamos con un ambiente cálido y húmedo en todo el territorio nacional y esto es debido a fuerte ingreso de humedad de ambos litorales. Se acerca una onda tropical hacia Centroamérica y esto genera en todo el territorio nacional lluvia y tormenta eléctrica en horas de la tarde y de la noche, mayormente del sur al centro del país. Las verapaces con cielos parcialmente nublados, pero durante la tarde y la noche no se descartan lluvias acompañadas de tormenta eléctrica. El rango de la temperatura en la meseta central y occidental en la noche, pues los departamentos más fríos en el occidente podría ser Quetzaltenango con 7, al igual que San Marcos y Totonicapán. Al mediodía la temperatura en el departamento de Guatemala podría subir hasta los 28. El rango de la temperatura en los departamentos situados en la costa sur y el oriente de nuestro país durante la noche oscilarán de los 16 a los 22 grados y al mediodía oscilará de los 27 a los 34. La temperatura en el norte y la franja transversal se registra de la siguiente manera. En el departamento de Petén subirá a los 32, Quiché a los 23, Salta Verapaz a los 22, Baja Verapaz a los 29, al igual que Izabal y durante la noche la temperatura se mantendrá entre los 10 y los 23 grados. Para los siguientes tres días en el valle de la ciudad capital tendremos cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia y tormenta eléctrica en horas de la tarde y de la noche y temperaturas de 28. El día de hoy tendremos luz solar hasta las 18 horas con 32 minutos. Actualizamos información, unos 200 inconformes con los cortes de energía en la aldea San Vicente Pacaya. Mantienen bloqueada la carretera en el kilómetro 217, esto en Coatepeque, Quetzaltenango. Un vecino afectado menciona que esta acción lleva tres días sin que las autoridades intervengan. Además mencionó que no dejan tomar fotografías y que incluso tienen amenazados a los agentes de la Policía Nacional Civil con que los replegarán a pedradas en caso pretendan levantar el bloqueo. Aquellos que impiden el paso piden que se restituya el servicio de energía, aunque Energuate ha cesado el servicio temporalmente hasta que quienes estén conectados de manera ilegal cumplan con el pago de por lo menos 20 millones de quetzales. Según Maynora Mezquita, vocero de Energuate, otros 2.500 clientes de áreas aledañas han sido afectados, aunque esperan llegar a acuerdos con los inconformes en los próximos días para recuperar el servicio. En el marco de los compromisos adquiridos en la mesa técnica entre comunidades, autoridades locales e industria azucarera, recientemente se sembraron 500 árboles en la finca San Isidro. Las autoridades informaron que la reforestación estuvo a cargo del ingenio Magdalena que opera en la zona y se han comprometido a propiciar condiciones que favorezcan la recarga hídrica y crear barreras para evitar la erosión de los suelos. Juan Nelson, del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, indicó que se implementó un corredor biológico en donde se pretende reforestar en puntos estratégicos para evitar erosión de suelos, cuidar así los ríos y asegurar la producción del oxígeno. El tema de la tragedia tras la erupción del volcán de fuego y las denuncias en contra del secretario general de Conred genera reacciones en las redes sociales como lo vemos a continuación con Andrea Domínguez. Patrocinado por Uber. Estás a un Uber de todos lados. Diversos han sido los comentarios sobre la decisión tomada por el gobierno de Guatemala en las áreas aledañas al volcán de fuego. Marcos Chivalva escribe, pero siguen encontrando más cadáveres. Deberían de dejarlos y que sigan buscando, pues ya han encontrado más. Luis Mejía. Mientras las autoridades le incrementan el presupuesto a la Conred y al Incibume, las personas en los albergues sufriendo de más problemas. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Ese dinero debería de utilizarse directamente a quienes lo necesitan en este momento. Arturo Chacón. Descubrieron el agua con azúcar. Como siempre que hay una tragedia, los héroes se preparan para hacer su agosto en julio. Fiasco de institución. Eric Chávez. Un poquito tarde, ya con cientos de muertos en su conciencia, si es que tienen. Carlos Cruz también escribe. Un poquito tarde, aunque por las generaciones venideras, está bien la medida, pero deben de hacer un monumento para recordar las vidas perdidas y la catástrofe, para que nadie quiera construir. José Francisco Móngez. ¿Dónde está el Congreso para mejorar la ley de la Conred, de donaciones, la gestión de riesgo, la ley de construcción, etcétera? Solo la bancada hizo un show y no cambió nada. Para ver todos los detalles y la decisión tomada por el gobierno, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede estar atento de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Los dejo con más información. Y antes de la pausa comercial le informamos que para establecer otras formas de cultivo y de beneficio a personas que se dedican a siembras agrícolas, la cooperación GIFS de Alemania, en unión con la Embajada de Taiwán, inauguraron el primer centro para la adaptación al cambio climático en el municipio de San Miguel Chicag, en Baja Verapaz. Este centro vendrá a facilitar procesos de aprendizaje que beneficiarán a la población que en su mayoría se dedica a cultivos agrícolas para diversificar las siembras a las cuales precisamente se dedican. El alcalde Adam Ixtecoc de San Miguel Chicag manifestó que se le dará acompañamiento a las diversas actividades que realizarán en este centro. Por aparte, la Embajada de Taiwán estará dando acompañamiento y asesoría en cuanto al cultivo de bambú, con el objetivo de que tengan otra manera de aprovechar los recursos naturales. En total, son 120 familias que forman parte de los beneficios directos con este centro para la adaptación al cambio climático. Pausa, regresamos en breve. Continuamos con más información. Seis indicados en el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea, buscarán salir de prisión. Esto mientras se decide si van o no a juicio. Suseli Contreras con el informe. Suseli, adelante. La petición está siendo realizada ante el juez suplente del juzgado B de mayor riesgo. Los abogados defensores de los seis sindicados en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea están solicitando que a sus patrocinados se les pueda brindar una libertad condicional o una medida de coerción. En el caso de Obdulio Horacio Vázquez, Claudia Méndez, Gustavo Adolfo Peña, Bayron Linares, Carlos Enrique Muñoz y también de Bayron Antonio Izquierdo. Escuchemos al abogado defensor de este último. El solo hecho de haber permanecido preso por tres años con dos meses hace variar ostensiblemente las circunstancias del proceso. En virtud de que, entre otras cosas, de ser absuelto, ese tiempo de haber permanecido en prisión preventiva, nadie se lo va a poder pagar. La afectación esa ya está dada y con nada se le podrá curar ni a ella ni a la familia. Entre otros argumentos que han planteado los defensores a favor de los sindicados para que se les otorgue la libertad condicional, es que algunos de ellos han tenido afectaciones psicológicas. De los 24 procesados en el caso de La Línea, este es el tercer grupo que busca salir de la cárcel. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Silvia López. Y un grupo integrado por 10 representantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción presentarán ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sus preocupaciones porque están conscientes del grave problema que representa para la sociedad un sistema de justicia frágil y manipulable. Esperan que este cuerpo colegiado sea capaz de buscar la unidad para que se respeten los principios constitucionales. Y un tribunal continuó el debate en contra de Mónica de Jesús Gil, acusada del crimen de su exesposo, que se cometió en el complejo deportivo Perfect en el año 2011. El Ministerio Público presentó a un testigo experto en criminalística que se encargó de analizar la investigación realizada por este ente. La primera, a la vista de lo que sucede desde el día 11 de enero del 2011 hasta la fecha, la mayor beneficiaria económicamente del fallecimiento de la víctima fue ella. Y no fue la mayor beneficiaria, digamos, hablando un lenguaje coloquial, de una manera limpia. Consta en el expediente que ella creó empresas similares, incluso con nombres muy similares a las de la corporación que ya tenían operando, y a esa empresa trasladó clientes. O sea, se los quitó a la empresa que existía con su marido, ella crea sus propias empresas y, digamos, se roba a esos clientes y los lleva a esas nuevas empresas. O sea, curiosamente, en esas nuevas empresas no son accionistas ninguno de los herederos legales de la víctima. Con lo cual eso realmente viene a resultar bien irregular. De inmediato nos unimos de nuevo al color y a esa fiesta que se vive en Rusia gracias a Zelaza. Bienvenidos a la conexión Rusia-Guatemala con los expertos en materiales eléctricos en Zelaza, en cada una de sus tiendas en todo el país. Por supuesto, les presenta lo mejor y lo más colorido del mundial. Guatemala, Guatemala. 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 La Colombo La Colombo Saludos a Guatemala. Y la Ponce. Los octavos se acercan y ya tienen a sus invitados. Ustedes, por supuesto, lo saben, con los expertos en materiales eléctricos de Celasa. Enciende el Mundial con los expertos en materiales eléctricos Celasa. Desde Rusia, Francisco Aguilar, Guatevisión. Conectados a Rusia. Gracias a Celasa. Presentó. Dime que me quieres, dime que me amas y que en mi mirada encuentras tu ilusión. Que yo soy lo único que te esperabas y que yo soy todo en tu corazón. Sin ti no puedo vivir. Mamita linda, a mí te quiero. Y es lo que me gusta escuchar de ti. Escúchame. Cada día cuando nos acercamos a nuestros artistas pues conocemos esa parte humana que tanto nos interesa porque también se puede convertir en un ejemplo para los demás de constancia, perseverancia, esfuerzo, dedicación. A ti muchísimas gracias y también a Guatevisión por la invitación. Empezó todo como un sueño y conforme fue pasando el tiempo pues me fui entregando al público, me fui entregando a la música. De hecho yo le comento a muchas personas de que yo ya me casé con la música. Hay momentos bajos y hay momentos altos. Sin embargo el público ha sido tan cariñoso conmigo a pesar de que no tengo producciones públicas y tengo una infinidad de gente que te lo juro me tiene tanto cariño. Y yo agradezco y admiro ese apoyo que me han brindado durante tantos años porque ya son aproximadamente 15 años que he estado forjando mi carrera. Y lo doy todo por el todo en el escenario porque la gente lo merece. Háblame del género musical y de lo que te caracteriza como artista. Desde el día que yo empecé a involucrarme ya de lleno a dedicarme a la música porque fueron 5 años que me dediqué solamente a la música, de eso vivía. Tuve que aprender de todo tipo de géneros. Pero el que me cautivó por completo fue la salsa. Ese sabor romántico pero a la vez tan jocoso para bailar, etcétera. Muy latino. Exacto, exacto. Lo latino me encanta. Me has comentado que ya hay expectativas a nivel internacional en cuanto al tema de tu carrera para consolidarte como artista. Claro. Esto involucra también temas inéditos. ¿Qué pasará contigo? De hecho, fíjate que se está trabajando en un EP de aproximadamente 6 temas. Pero en primicia, te comento, estamos trabajando 2 para lanzamiento para este fin de año. Va a ser un cover y un tema propio, ¿verdad? Que va a estar compuesto por el señor Alex Enamorado, quien ya sabrás tú que es una persona muy reconocida internacionalmente. Y en verdad lo que queremos es sorprender al público guatemalteco y al público latino internacional con producciones originales, 100% latinas y 100% entregadas con todo el corazón para el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!